a ver chicos en el nuevo modo arcade solo snipers porque nos tocó solo snipers yo soy malísimo con esto como pueden ver ya también la zona súper súper cerrada somos un total de 28 personas incluido y mire como se loco que hace pensé que se iba de la zona perfecto a ver vamos a caer en un lugarcito si podemos en el medio mejor y miren toda la gente que está cayendo yo quería ubicarme en el medio cosa de quedarse adentro de la zona y no estar moviéndome constantemente porque con el modo de los snipers no es buena la peluca chico sí que yo hay un tipo de 2 y me llevo también la otra para que no le agarre otro poder el sartén aunque también estaría bueno encontrarme por lo menos una pistola no me cago en serio no está pasando porque un arma me cago un arma así ya tengo un arma ¿sí pago? si todo lo que me pasa hay un tipo pero esperen un poquito antes de salir a la acción vamos a terminar de desglotear esta casa ojo escucho el tipo miren todos los que hay ahí hay dos tipos vestidos igual a ver a ver a ver miren estos tipos que están corriendo ¿dónde van? me cago me cago se fueron pero ¿qué hacen? están locos estos dos son altos botes y este me cago está re loco este a machetas o limpio andaba y miren estaba bien equipado habrá visto que era un bárbaro y dijo a este lo mato así ojo ahhh me refiero el kart dame el kart ok así así ahora sí bien ahora sí ahora sí a ver mira por ocho se la vamos a poner al kart mira por ocho mira por ocho perfecto perfecto dame así buenísimo por acá andan corriendo dos voy a ver si los enganchó ¿dónde vas? ya está hay que hacer un tremendo bot uff y se quedó callado esto ni un sonidito uy 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 está como loco está disparando allá lo vi lo vi lo vi parate hijo de mil quédate quédito quédate quédito a ver ojo ese es el que estaba con la BSS ¿se le cae alguien más a lucharlo? no creo vamos a quedar dentro de la zona ni bien si hay resto uy la final chicos queda uno vamos a pasar a la Thompson ojo ¿se escuchan pasos? ojo escucho pasos ese tipo está acá abajo creo que fuera de la casa pero abajo me voy a tirar por esta puerta por esta puerta por esta ventana y me la juego me va a quedar otra creo que lo vi ¿no? ¿será dice que estaba tirado ahí? o está dentro de la casa este sobre este está allá está allá lo vi lo vi ¿está que se la volamos? ¿a la peluca? le saqué los ojos pobre espectacular la verdad que muy heavy este modo sniper a mi no se me da muy bien esto de andar apuntando con las miras por 4x8 y disparar a larga distancia pero bueno sacamos la partida déjenme en los comentarios chicos si ya jugaron el modo arcade y que les tocó si les tocó sniper si les tocó todas las armas si les tocó el modo paraíso que es donde salen todas las mejores armas las que salen en las cajas estas que nos tiran de los aviones y que les parece la actualización 4.0 en general por acá lo vamos a dejar todos los que sean nuevos si estén viendo este video están más que invitados a suscribirse y activar la campanita ahora si nos vemos en el próximo video adiós